Me voy a ir a tomar agua ahora con mis amigas y llevo todo el día currando, con lo cual llevo con este make-up todo el día. Vamos a empezar con perfilador, mi cosa favorita que hacer, la verdad. Este color me gusta porque es el color más parecido a mi labio y la verdad es que tampoco soy muy de labio rojo, marrón oscuro y tal. Pinta labios y un truquito que os voy a contar ahora, muy guay. Me lo pongo un poco en la mano y de aquí directamente a toquecitos, toquecitos pequeños. Truquito de madre, te lo pones en las vejillas, si os apetece algo más brillante, sería un gloss. Si no os vais a besar mucho porque si no es muy incómodo, aviso. Con que pongamos en la parte de abajo el labio y ya hacemos así. Y ya estoy ready.